Muchísimas gracias Geryan y a toda la gente que ha estado con nosotros en el día de hoy. Vamos a aprovechar estos minutos para presentar alguna situación, a presentar las informaciones que vemos en el día de ayer. A propósito, yo de alguna forma signifique algo sobre al destiempo que se ve, lo apresurado que se ve, el lanzamiento de alguna de las candidaturas que tienen nuestros políticos. Yo decía, bueno, pero deberían dejar descansar un poquito al pueblo. Con este tema de los procesos de campañas, el tema electoral, estamos a tres años casi, dos años y pico largo, tres años para la celebración de las elecciones en la República Dominicana. Y creo que no es justo, creo que no es válido que para el pueblo dominicano tengamos nosotros que vivir en una constante manifestación de nuestros aspirantes, de nuestros posibles candidatos, de quienes tienen aspiraciones a llegar a los diferentes puestos y en este caso al tema presidencial. De hecho, uno de los compañeros del partido en el cual se ve un poquito más eufórico en ese sentido, a propósito de las primarias que tiene el Partido de la Liberación Dominicana, el propio Amarante Barret le decía hace cuatro o cinco días a los muchachos, a sus compañeros, pero esperen al 2022. ¿No es posible que la República Dominicana, señores, vivamos los cuatro años en campaña? Por Dios, ver a Margarita Sedeños, donde de manera oficial lanza su precandidatura, donde está un video en los medios que si se quiere tuvo cierta viralidad, se habló mucho del tema del lanzamiento a favor y en contra, ese no es el punto en este momento. A un Abel Martínez haciendo proselitismo, lo vimos en Nueva York, lo vimos aquí en San Francisco de Macorís, lo hemos visto en sus redes sociales, fijando posiciones y, por supuesto, presentando sus aspiraciones a candidato o precandidato presidencial y, por supuesto, a la precandidatura de las internas, a las internas de su partido. Por otro lado, al mismo Domínguez Brito, en la misma tesitura por Nueva York, visitando diferentes comunidades de nuestro país. Por Dios, nosotros merecemos un descanso. La Junta Central Electoral, como órgano rector, como órgano regulador, y las leyes que conforman y que establecen los mecanismos a llevarse el tiempo, la manera y la forma en que se deben de llevar los procesos electorales, las organizaciones políticas en nuestro país, y qué bueno, hizo un llamado a los candidatos, el mismo Leónel Fernández. Leónel, como que siempre el universo conspira a su favor, tiene las de ganar porque él, como presidente de una organización política, no así los otros que son exfuncionarios y sencillamente son políticos per se, que no están directamente, por más que queramos querer arreglarlo, no están trabajando en la organización del partido en sí, como sí podría ser el caso de Leónel Fernández, que así es que él lo vende, pero sabemos que no, que él está trabajando su campaña política bien, reestructurando, organizando, afiliando gente, eso es propio y es normal y es aceptable, es válido, que él, como presidente de la Fuerza del Pueblo, esté trabajando en reforzar, en engrandecer y en crear las estructuras partidarias que necesita como Fuerza del Pueblo. Él tiene eso a favor. Ahora, nosotros sabemos que también lo que está haciendo es trabajando su candidatura política para el 2024, fijando posiciones de diferentes temas de interés nacional y de necesidades del pueblo dominicano, que en este momento le preocupan a Leónel Fernández, pero que cuando él era perteneciente al partido anterior al PLD y cuando él era precandidato a las internas de ese mismo PLD y cuando ha estado en el partido, en el Comité Central y demás, esos temas a él no le preocupaban, ahora sí le preocupan y por eso nosotros entendemos, y lo referíamos aquí hace unos días, ah, pero Leónel está muy preocupado por los temas nacionales, antes no, entonces él se, de alguna forma, utiliza, utiliza para cubrirse la organización de su partido político, la Fuerza del Pueblo, por ese lado él lleva la de ganar, cosa que no pasa con Margarita, con Abel y con Domínguez Brito, que sabemos y que aclara luz y que no es que están trabajando en la organización, en la estructuración, en la afiliación del Partido de la Liberación Dominicana. Ellos han presentado, en el caso de Margot, que lo hizo más de manera oficial que los otros dos, pero sabemos que esa es la realidad, presentando y trabajando sus precandidaturas a las internas del PLD. Entonces, ante todo esto, como órgano rector, como decía, la Junta ha emitido un juicio de valor, ha emitido un comentario y una amenaza, si se quiere, o un ultimátum a estos candidatos, a los cuatro, a los cuatro podría ser, aunque como ya signifique lo de Leónel, que tiene las de ganar en ese sentido. Les dice, y ponemos la imagen en pantalla, la Junta Central le dice a estos precandidatos que cesen, que paren el proselitismo político, que cesen todos los comportamientos que tienen que ver relacionados a trabajar sus candidaturas. ¿Por qué? Porque hay un plazo establecido, la ley que regula las organizaciones políticas. Señores, le dice a ellos que usted puede empezar a hacer proselitismo político de tal fecha a tal fecha, no a destiempo. No se puede hacer, según lo que establece el reglamento, y se puede buscar ahí en la ley que establece y ordena todo esto, es que, sencillamente, lo que es promoción, lo que es publicidad en sentido general, que implica las vallas, a través de medios regulares, a través de las plataformas digitales, no está permitido, no está permitido, señores. Vamos a esperar al tiempo prudente. Sus internas son para octubre del año que viene, que me parece que es. Pues esperen el tiempo prudente, hagan su trabajo de manera discreta. Hay que valorar un poquito el descanso de estas asediadas campañas políticas en las que vive la República Dominicana de manera constante. No es justo para nosotros tener que verlos a ustedes durante los cuatro años, cada cuatro años, o sea, sin un momento de respiro para cada uno de nosotros. Hagan sus trabajos de manera más sumisa, de manera más sutil, por lo menos. ¿Por qué? Porque no se hace tan necesario ese nivel de desesperación que a veces muestran los candidatos. Hay alguien comentaba, bueno, pero Margarita solo sabe ser, y parece que él está siguiendo los pasos a Leonel. Primera dama, vicepresidenta y candidata a la presidencia. Por Dios, vamos a bajarle un poquito, vamos a tener un pare, un stop. En el caso de Abel Martínez, ayer teníamos al invitado, el señor, ¿cómo que se llama? El señor que estaba aquí ayer, del PLD, que lo tenemos como invitado. El chiquito, no recuerdo el nombre. Cornelio, muchísima, Cornelio Hernández. Y él estaba en eso, haciendo proselitismo, él estaba motivando una candidatura, una precandidatura presidencial. Vamos a cuidar las formas un poquito, señores. Nosotros debemos de ir avanzando como sociedad. Nuestros políticos deben de ir reformándose. ¿Cuándo será que nosotros podremos dejar de hablar de estos temas? A nosotros nos hablaba una amiga de Alemania y decía, ¿qué pasa con el proceso electoral? O sea, y tú no sientes ese asedio, tú no sientes ese comportamiento desesperante de los candidatos, porque lamentablemente es una sociedad, es un asunto social, cultural, que vive la República Dominicana, pero se supone que debe de empezar. Debe de empezar también por nuestros funcionarios, por nuestros políticos. Las sociedades se supone que van avanzando, no solo en los aspectos económicos y de progreso, de los temas, de progreso a nivel de crecimiento, sino como ese avance a nivel personal, intelectual, de entender que las cosas, el comportamiento de cada uno de nosotros tiene un impacto en la sociedad. Si usted como funcionario, como político, no va entendiendo, no va buscando que la sociedad y a quien usted representa o busca representar, los vea y entienda que usted es diferente, sencillamente permaneceremos todo el tiempo estático en las mismas. Así no, vamos a mejorar y avanzar como sociedad. Y es responsabilidad de cada uno de nosotros y de nuestros funcionarios y políticos, por Dios. Muchas gracias.